Ante la hambruna que afronta la población del sector norte de Puerto Wilches, ha hablado el mandatario de esta localidad santandereana Jairo Toquica. Después de haber sufrido afectaciones por la temporada de la ola invernal, en estos momentos el municipio de Puerto Wilches, en la zona norte, afronta una gran crisis, sobre todo los productores de ganado, donde podemos ver cómo está la tierra afectada después de que secaron en algunas partes, aunque todavía el agua sigue ingresando a este territorio, que en el municipio de Puerto Wilches ha afectado más de 10.000 hectáreas. El alcalde de los Wilches se fija la salida a esta crisis con la ayuda que puede llegar del gobierno nacional y también del gobierno seccional de Santander. Invitamos y le solicitamos al gobierno nacional a que continúe con el apoyo que nos ha brindado a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para seguir atendiendo estos sitios afectados y al Ministerio de Agricultura para que nos apoye y nos ayude con nuestros campesinos que prácticamente lo han perdido todo. La hambruna en Puerto Wilches ha acabado con centenares de reces, se ha denunciado por parte de vecinos del lugar.